La declinación del orden feudal y, sobre todo, el auge de las invenciones y técnicas que inciden en una progresiva autonomía del individuo, traen consigo un arte propio, la novela. Mucho antes que la invención de la máquina a vapor detonara la revolución industrial, la imprenta la adelantaba. Al reproducir libros en serie, la imprenta transformó a estos en uno de los primeros productos de consumo fabricados mediante máquinas complejas en líneas de producción. El libro, un objeto artesanal, de lujo, privilegio de nobles y clérigos, se transformó en mercancía al alcance de las nacientes clases medias. Hacia fines del siglo XVI, en la biblioteca de cierto pequeño hidalgo de una provincia española, podían contarse ya, sin temor a lo inverosímil, más de cien volúmenes impresos, si hemos de creerle, al cura y el barbero cuyo escrutinio condenó al fuego buena parte de los libros de Don Quijote. Muchos de esos libros eran novelas y algo de poesía. Asociada a la expansión del capitalismo, la novela cimenta su influencia en el siglo XV. Desde entonces y hasta hoy, o según los agoreros hasta ayer, la novela encarnó y también despellejó los valores del público burgués que era su principal destinatario. La novela expresó y despreció a sus lectores. Los cobijó y también los expuso a la intemperie del ridículo, a la condena moral. La crítica novelesca al orden burgués y sus contradicciones liberales puede leerse no sólo como un atentado romántico contra ese orden, sino como una función dialéctica de su estabilidad. Orden y libertad siempre se casan por conveniencia. Nadie ignora que el sistema prospera gracias a que se mantiene en permanente transformación y, mencionemos la palabra inhabitable en estos tiempos, en perpetua crisis. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, sintetizaron magistralmente ese poder de la permanente revolución burguesa. Cito, la burguesía únicamente puede existir revolucionando continuamente todas las relaciones sociales. Como sabemos, enseguida Marx y Engels se empeñan en profetizar que en la siguiente etapa de su continua revolución, la burguesía, en lugar de transformarse mediante esa agitación y perpetua inseguridad que la caracterizan, se aniquilaría a sí misma, dándole la victoria al proletariado. Esfuerzo imaginativo que hoy nos permite leer esa parte del Manifiesto Comunista precisamente como una novela. Incidentalmente, no tiene pérdida releer el Manifiesto Comunista en estos tiempos de crisis. El modo como describe el poder taumatúrgico del sistema capitalista para estar constantemente cambiando de rostro, de máscara, es algo impresionante. Lo que nos regresa al tema y título de esta conferencia. La novela fue mejor Casandra que el materialismo histórico, por ejemplo. Aunque a la primera no le creyeran, y al segundo sí, fue ella la que estuvo en lo cierto. Esta tarde quiero sugerir algunas cualidades de la novela que explicarían su capacidad predictiva precisamente por su afinidad con la época que vivimos. Se trata de cualidades que han estado en el ADN, en lo más intrínseco de la forma expresiva que llamamos novela, desde sus orígenes. Por ejemplo, el valor asignado en la narrativa de ficción a la paradoja y la incertidumbre. La siguiente parte de esta conferencia la he titulado La paradoja de los gigantes. Si se me pidiera definir lo que entiendo por paradoja, podría acudir al origen de la palabra paradoxa. La novela, precisamente porque es paradójica, nos permite un tipo de conocimiento que está más allá del conocimiento establecido. Pero prefiero, antes que esa definición formal, la hermosa intuición de un novelista, Scott Fitzgerald. Cito, la prueba de un intelecto de primera clase es la capacidad de tener en mente dos ideas opuestas al mismo tiempo y retener la habilidad de funcionar. La novela, sugiero yo, es esa mente de primera clase que puede sostener múltiples contradicciones lógicas y no sólo seguir funcionando, sino hacerlo expresando verdades profundas que están más allá del alcance de los lenguajes convencionales. En el famoso capítulo octavo de la primera parte de Don Quijote, este ataca molinos de viento a los que confunde con gigantes. El molino es una máquina más antigua que la imprenta, pero que alcanza un perfeccionamiento y expansión singular a partir del Renacimiento por toda Europa. Esa máquina, especie de barco en tierra, empujado por el viento que sopla en sus velas y que sin embargo permanece inmóvil, predecía la capacidad del industrialismo de uncir las fuerzas de la naturaleza, concentrar su energía y ponerlas al servicio de la acumulación de capital, ya fuera en harina o en dinero. Visto de ese modo, cuando Don Quijote ataca al primero de los treinta o cuarenta molinos, que probablemente fueran los mismos que hasta hoy pueden verse en Campo de Criptana, en La Mancha, no sólo está desafiando al ogro gigante de su fantasía, también tenemos a un pequeño hidalgo, un burgués rural, si se me perdona el oxímoron, acometiendo contra una máquina industrial. El molino representa la gigantesca fuerza del naciente capitalismo y el caballero solitario a las flacas fuerzas del individuo. El resultado de tan desigual combate es previsible. El caballero y el caballo ruedan por el campo desbaratados por el golpe mecánico de un aspa de molino. La máquina sigue moviéndose, impertérrita. Sus engranajes internos continúan moliendo, produciendo riqueza, indiferentes a las protestas e ilusiones de Don Quijote, que queda casi tan molido como el grano que pulveriza el molino. Casandra expresa antes que nadie esa paradoja y predice su sentido. La misma máquina que produce la harina para su pan machaca los sueños del hombre. No sé si las autoridades cervantinas admitirían esta lectura alternativa, pero lo bueno es que las novelas son lo contrario de textos sagrados, que los permiten y hasta alientan constantes reinterpretaciones. Leída así, esa escena quijotesca evoca irresistiblemente aquella otra en tiempos modernos, la película de Chaplin, donde este, no menos idealista, cómico y flaco que Don Quijote, queda atrapado por una máquina gigantesca y pasa entre sus engranajes, el obrero convertido en un producto más de su fábrica. Sabemos lo que sienten el caballero y su escudero. Sancho le reprocha su locura. Don Quijote insiste, un mago le ha cambiado sus ogros en meras industrias de la harina. Pero, ¿qué siente el gigante cuando es atacado por unos enanos? La novela también nos permite intuirlo. ¿Acaso la metáfora más poderosa que produjo la imaginación novelesca del siglo XVIII acerca de la paradójica contradicción entre autonomía del individuo y ordenamiento social la encontramos en la isla de Lilliput, de los viajes de Gulliver? Dos siglos después de Cervantes, Jonathan Swift hace viajar a su héroe hasta remotas naciones, donde el mero cambio de tamaños y de perspectiva basta para criticar las costumbres de su época. Tras un naufragio en la isla, ocurrido en 1699 y cerca de Java, la exactitud es requisito esencial de la buena fantasía, Gulliver cae profundamente dormido. Al despertar se encuentra atado a la tierra por miles de delgadísimos hilos y rodeado por una muchedumbre de civilizados enanitos. Sus ataduras son insignificantes, cada una por separado, pero juntas constituyen una red que ni siquiera el gigante en que se ha convertido puede romper. Los enanitos lo examinan con desconfianza y curiosidad. Un funcionario le lee, se pone en una tarima a la altura de su cabeza para que lo pueda mirar Gulliver desde el suelo, y le lee un edicto, posiblemente sus derechos. Gracias. Gracias. Gracias.